Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Pero qué sorpresa, si es el mismísimo Fernando Álvarez. ¿A qué se debe esto, no? ¿No será para quejarte del reporte de tu nuevo libro, no? No, hombre, no. No debes dar las gracias. Aquí sabes que tampoco regalamos palabras. El libro lo merece. ¿Entonces qué? ¿Qué necesitas? ¿A Shenzhen? ¿Qué se te ha perdido así por allí? Sí, claro. Sí conozco un poco el tema. Hace tiempo que no lo tratamos. La última vez fue cuando la zona fue declarada Zona Económica Especial. Allí la tecnología la llevaron a otro nivel. He leído algo de Metaversos, Gemelos Digitales... Supongo que vas por ahí, ¿no? Sí, claro. Claro que nos podría interesar el reportaje, Fernando. Pero no te voy a engañar. Los recortes en el periódico son importantes. Los precios no son los de antes y... Bueno, si es así, perfecto. No habrá problema. ¿Cuándo sales para Shenzhen? ¿Mañana? Vamos, que te ibas a ir dijera lo que dijera. A otros, ni de coña. Ese reportaje es para nosotros. Diez mil palabras y buenas fotos. Avisa cuando llegues, ¿vale? Gemelos Digitales Episodio 2. Crossroads Los que me conocen saben que no me caracterizo por ser una persona impulsiva. Pero, ¿por qué actúe así? La razón era extraña, pero poderosa. Una voz me había contado que en una pequeña comunidad a las afueras de Shenzhen, los gemelos digitales ya eran realidad. Mientras que en la Unión Europea se contempla la creación de un prototipo de gemelo digital de la Tierra para finales de 2024, para un año después. En China ya tenían gemelos digitales. La voz de Tony Milestrom era la razón, la que me llevó de Barcelona a aquella ciudad china. Aquella voz levemente ronca. Magnética. Soy Tony Milestrom. Fue en la fiesta de cumpleaños de Sara. Mi única amiga íntima en Crossroads. Colombiana, muy simpática, muy resuelta. Experta en voces sintéticas. Ya se habían ido todos los invitados. Estábamos charlando en el sofá y... Me fijé en una de las fotos que había en una mesita del salón. ¡Guau! Sara estaba en la foto con su doble exacto. Era Marcela. Y ¡pum! En ese preciso momento supe que todos teníamos una gemela o un gemelo. Y que todos nuestros hermanos habían muerto. Tony, ¿llegaste a averiguar por qué les interesaba que fuera así? Eso fue lo más extraño. Todos lo sabían. Todos estaban de acuerdo en que éramos los candidatos perfectos. Personas entrenadas desde que nacieron para aceptar y potenciar a alguien idéntico a ellas. Todos me dijeron que ese vínculo que habíamos perdido era bueno para crear nuestro vínculo con nuestro gemelo digital. Nos motivaba. Porque el gemelo digital nos permitía recuperar un poco nuestra mitad perdida. Necesitábamos compensar ese tipo específico de soledad. Me sentía muy sola. Muy sola. Pasaron varios días sin saber nada de ella. Y yo necesitaba saber más. Por eso decidí viajar a China. No lo sabía. Por eso viajé allí. Hola, Carlos. Acabo de llegar a Shenzhen. Hemos hecho escala en Hong Kong. El viaje ha sido largo. Voy a ver si... Ah, mira, está ahí. Hi. Ni hao. Señor, ¿hablaremos? Luego hablamos. Acabo de ver el chofer que me lleva a Crossroads. Un abrazo. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Crossroads? ¿Ahora? Sí. A Crossroads ahora. Luca, extraño, señor. Extraño, pero muy bonito. ¿Qué? 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 Sí que era un lugar extraño. Misterioso. Pasamos por unas plantaciones de cereales que eran atravesadas por raíles y estructuras robóticas. Llegamos enseguida. Tuve que bajarme a la puerta de acceso donde había dos guardias de seguridad a los que mostré mi reserva en el único hotel del pueblo. El chofer tenía razón. Era un lugar extraño, pero también muy bonito. En cuanto hice el check-in y subí a la habitación, sonó el teléfono. Mister Álvarez. Mister Maestro. Mister Wavering for you. La reserva online obligaba a poner el nombre de la persona que ibas a visitar en Crossroads. Llegué a pensar que era un mero trámite, como la dirección que pones en el control de pasaportes de un aeropuerto cuando llegas a un país. Pero no lo era. En el hotel no aceptaban turistas, y supongo que tampoco periodistas. Solo parientes o amigos de trabajadores de Crossroads. Tony Maestro me había vuelto a vivir allí y me había incluido en su lista de visitas. Iba a conocerla en persona. Iba a conocerla en persona. Doctor Álvarez. Tony Maestro. Salgamos fuera, por favor. Era Tony Maestro. Pero no era Tony Maestro. Quiero decir que era su modo de hablar, su acento latinoamericano, y su cuerpo no tenía nada que ver con el que había visto durante unos segundos el día que hablamos por videollamada. Me hizo pensar en una monja tibetana. Ahora hablamos, me dijo. Caminamos seis calles en silencio. Todas las casas eran iguales, todas las calles eran iguales. Al fondo, en lo que parecía el centro de la comunidad, se veía un gran edificio, gigante y negro, que sobresalía entre aquellos cientos de casas unifamiliares con un pequeño jardín. Entramos en una de ellas. Pasamos a la parte trasera. Aquí podemos hablar. Hacía años que nadie me visitaba. Autoricé la solicitud con su nombre por pura curiosidad. Sé que es español, periodista, autor sobre tecnología, que su último libro habla sobre gemelos digitales. Pero, dígame, please, ¿por qué ha venido? Y, sobre todo, ¿por qué ha dicho que me conocía? Bueno, es que yo pensaba que la conocía. Pero entiendo que no es usted quien me ha mandado mensajes de voz durante las últimas semanas. No, no lo soy. ¿De qué mensajes me habla? Bueno, yo podría... Mire, le enseño. Hablo de estos mensajes. Escuche. Doctor Álvarez, mi nombre es Tony Maelstrom. He leído su libro. Necesito hablar con usted porque... Porque he vivido los últimos siete años en un pequeño pueblo de China, en las afueras de Shenzhen. Donde todo lo que explica usted en su libro ya es realidad. Bueno, no todo, pero sí a lot of things. Debemos hablar si la interesa. Y aquí estoy, señora Maelstrom. Es increíble. No, no, no puede ser. No, perfecto. Sentémonos, por favor. Ha dicho mensajes. ¿Qué más le dijo? Le resumí las conversaciones que había sostenido con la otra Tony Maelstrom. Escuchamos más mensajes y le mostré algunas notas. ¿Se trataba de una impostora? ¿De un impostor? También le conté que me había dicho que debía tener cuidado porque había firmado un contrato de confidencialidad con Crossroads. Cuando le hablé de la muerte de su hermana, le cambió la expresión de la cara. Se le llenó de tristeza. Señora Maelstrom, ¿se encuentra bien? Yo no quería... Sí, sí. Estoy bien. ¿Quiere beber otra cosa? No, no, gracias. El agua está bien. Todo lo que le contó es verdad. Menos que me fuera de aquí. Nunca me pidió dinero ni nada por el estilo. Lo digo por si piensa que... No, no, no es un deepfake. No es un hacker. Es realmente Tony Maelstrom. Así se llama también mi gemela digital. Ella se puso en contacto con usted. No yo. Nos pasamos las seis horas siguientes hablando. Primero en el jardín. Después en la mesa de la cocina, donde acabamos cenando. Tony Maelstrom me contó con todo lujo de detalles los más de siete años que llevaba en Crossroads. Fue un relato desordenado, como lo son todos los relatos. Pero lo he editado para que se entienda en orden cronológico. Le aviso una cosa antes de empezar. La otra, Tony Maelstrom, habla mejor español que yo. Puede autoeditarse y mejorar su expresión oral. Yo, en cambio, soy demasiado vieja para corregir los errores gramaticales que malentendí hace 40 años en la Bogotá City, ¿no? Su voz, además, en los audios que usted me ha puesto, sonaban un poco más de película que la mía. Me pregunto por qué hizo eso. Yo sí sé por qué lo hizo. Adoptó la cara que podría tener ahora Laura Henderson, la chica de New York con la que salí cuando tenía 18 años. Su padre era de Estados Unidos, pero su madre era colombiana. También la voz me recordó a Laura. La otra, Tony Maelstrom, me había estudiado y, de algún modo, me había seducido. No sé, pero, de alguna manera, mi primer mes aquí fue, ¿cómo decirlo? Weird. Muy extraño. Por las mañanas teníamos cursos de formación para que entendiera bien el proyecto Crossroads, que, como dice su nombre, es un cruce de caminos. Digo, una intersección entre un mundo físico y un mundo virtual. Aquí todo tiene su gemelo digital. Bueno, casi todo. Estas sillas o ese árbol, no, claro. Pero todos los electrodomésticos de la casa. Y la propia casa, los semáforos, los coches, todos los edificios, all the entire village, es clonada digitalmente. Y también todos nosotros. Los casi 1.300 habitantes. La mayoría empleados también tenemos nuestro digital twin. Por la mañana recibía clases para entender lo que eso significa. Y por las tardes me sometí a largas, muy largas, interminables sesiones de escaneo y de entrevistas para la creación de mi propia gemela. Meterte en la máquina y dejar que te fotocopiara no era duro. Tenía algo incluso de relaxing. Me gustaba aquel sonido, aquella small vibration. Lo que me agotaban eran las entrevistas, porque yo estaba en pleno proceso de duelo. Y muchas tenían que ver con mi infancia y con mi hermana. Supongo que por mi estado no me di cuenta de que tenía que haber una relación entre my real twin and my digital twin. Pero no la vi. Anyway. Gracias a aquellas pruebas me detectaron en el páncreas una mancha que resultó ser un tumor maligno. Un cáncer de páncreas, como el que había matado a mi hermana. Según las estadísticas, tenía un 12% de posibilidades de sobrevivir si no hubiera tenido una gemela digital. Con ella el porcentaje subía al 68%. Los médicos hicieron todas las simulaciones necesarias y optaron por el tratamiento que era más efectivo. Y seis años después, sigo aquí, ¿es en it? Crossroads me salvó. Cuando unos meses más tarde Sara me contó lo que todo el mundo ya sabía, que aquí todos somos los supervivientes de una pareja de hermanos gemelos, me di cuenta de que me contrataron cuando Carla estaba todavía viva. De modo que aquí ya sabían que estaba enferma y que iba a morir. Porque si no, no me hubieran ofrecido aquel puesto de trabajo. Está bien. ¿Quiere que descansemos un rato? Justo después de decir esas palabras, se puso a llorar. Interrumpimos la conversación durante unos minutos. Bebimos agua. Había tardado varios años en hablar con... O su jefa, el cerebro detrás de Crossroads, de aquel misterioso asunto. Le explicó que, bueno, efectivamente en el proceso de selección hubo una investigación y descubrieron que su hermana Carla estaba en tratamiento de quimioterapia. También que no se lo podían contar entonces, porque aquella investigación completamente legal en China no respetaba en cambio la ley norteamericana ni la ley internacional. Cuando terminé la formación, mi digital twin ya estaba lista. La prueba de fuego fueron las simulaciones de radio y quimioterapia. No hubo ningún error en ellas. Cuando aplicaron a mi páncreas biológico la estrategia que habían diseñado con mi páncreas virtual, el tumor remitió rápidamente. Desde entonces, mi salud no hizo más que mejorar, como la de todos los que vivimos aquí. That's it. El domingo por la tarde, por ejemplo, puedes introducir en la terminal de tu gemelo la dieta de la semana. Y él te calcula cómo afectará a todos tus órganos, a tu colesterol, a tu azúcar. Regula todo. Además, te avisa de cuándo son necesarios los controles, las pruebas y siempre previene los problemas médicos futuros. Los avances en el campo de la medicina son tal vez los más prometedores. Según los máximos especialistas internacionales en la aplicación de gemelos digitales a la medicina personalizada, durante la cuarta década del siglo XXI podrían existir réplicas virtuales de cuerpos humanos singulares, en las cuales se podrían predecir los resultados de un tratamiento antes de su aplicación. No habría casi margen de error. Se evitarían miles, millones de muertes cada año. Correcto. Lo que la ciencia pensaba que ocurriría dentro de diez años ya era realidad en un rincón de Shenzhen. Tony Milstom, sin embargo, un año antes había decidido renunciar a su gemela digital. Todavía no sabía yo por qué. Y su gemela digital, al parecer, había decidido vivir una vida independiente y me había contactado por alguna razón. Yo era todavía incapaz de imaginarla. Has escuchado Gemelos Digitales, una ficción sonora escrita por Jorge Carrión, producida por Podium Podcast. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!